La Secretaría de Desarrollo Social a través de la señora Sofía Hernández hizo entrega a la profesora Azucena Sánchez, flamante directora del Jardín de Infantes número 68 de nuestra localidad, de una serie de artículos de bazar destinado al normal y habitual funcionamiento que tendrá en pocos días el Jardín de Infantes número 68 en las instalaciones del ex Jardín 49 frente al barrio 400 y barrio Malvinas, justo en su intersección de Pellegrini y Tucumán. Entre estos artículos de bazar se encuentran 120 vasos plásticos, 14 paneras, 6 jarras plásticas, una pava grande, 2 baldes plásticos, un colador grande, 2 cucharas de madera, un batidor de alambre, una espumadera, una olla grande, una olla mediana, un cuchillo serrucho, 20 cucharitas, 30 platos de plástico duro, 5 cucharas soperas, un cucharón, un tacho de residuos grandes para cocina, 6 repasadores, entre otras cosas. Se firmaron diversas actas luego de lo que ha sido el pedido del Jardín de Infantes número 68 de la localidad a la que la Secretaría de Desarrollo Social atendió, por supuesto rápidamente, como otros pedidos de algunos establecimientos educativos de Pico Truncado. A pedido de la dirección justamente del Jardín 68, de colaboración de materiales para la institución, bueno, como ellos todavía no están funcionando y están esperando el amoblamiento que llegue desde provincia, bueno, se hizo esta solicitud y bueno, nosotros siempre que se ha podido colaborar con las instituciones educativas lo hemos hecho, así que desde la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, se procedió a adquirir estos elementos para poder ser entregados al Jardín 68. Bueno, Patricia, ¿de qué constan básicamente los elementos? ¿Esto debe ser para la hora de la leche de los chicos? ¿También vemos algunos utensilios, algunos menesteres que tienen que ver obviamente con la limpieza, con la higiene? Sí, bueno, en realidad tiene que ver mucho con el tema de lo que se le da a los niños, tanto el desayuno como la merienda en la tarde, tazas, pavas, paneras, jarritas, platos, bueno, un tacho de residuos, ollas, todo para que los chicos puedan adquirir, digamos, su merienda o su desayuno durante la estadía en el jardín. Patricia, ¿esto es adquirido con fondos de la municipalidad? ¿Se ha pedido colaboración? No, no, es adquirido con fondos de la municipalidad, desde la gestión realmente del intendente se ha hecho, se ha visto la posibilidad, bueno, de poder adquirir estos elementos con recursos propios. Bien, también están abiertos otro tipo de pedidos a sabiendas que hay instituciones que puedan acercar la nota, como oportunamente ha hecho la dirección de la 68 para solicitar este tipo de elementos u otros. Sí, bueno, nosotros siempre que está a nuestro alcance tratamos de resolver estos pedidos y siempre, siempre las instituciones están saliendo pedidos y bueno, tratamos nosotros de cubrirlos.